Efectivamente, hoy he contratado a un pro de Genshin Impact para que me pase el abismo 12. En realidad no lo he contratado, ha sido un favor de un amigo. Mirad la historia al completo. Vais a flipar. ¡Phil! ¿Qué pasa, crack? ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¡Let's go! Por fin hablamos por llamada, tío. Yo te tengo que confesar una cosa, Phil. He de confesarte algo. Y es que el otro día estuve literalmente 7 horas en directo con el abismo y pude pasar una estrella de este de pura chorra. ¿Te falta solo una al final? Sí, pero se me hace imposible. Los heraldos piro se me hacen imposible. Entonces lo tienes. Ya tal como estás lo sacas, tío. Tal como estás lo sacas. Llevas doble hidro arriba y doble crío abajo y a tomar por el culo, ¿sabes? Pero es que literal me parece imposible, Phil. O sea, le estuve intentándolo como dos horas a esta sala. ¡Joder, hostia! ¡Vamos! Porque se va a recargar la vida y no quiero que lo haga. Por favor, no te recargues. Me pensaba que era un intento bueno, tío. Me pensaba que era un intento bueno, tío. Hostia, el equipo ventisca abajo te vas a cagar. Ojo, ojo. Mira, arriba, Keqing, Hayato, Shinkyu, Bennett. Y si los tienes bien construidos ya, no tienes ni que salir. Y abajo, Xiao, Ganju, Venti, Diona. Y eso se puede pasar todos los pisos. Todos los pisos se los puede pasar. Vale, hay un problema y es que a Xiao lo tengo como el culo. En plan, nunca le he dado amor. Nunca, mira. Y lo podrías… A ver qué más tienes en vez de Xiao en ese equipo. Es que sí hace torbellinos. Y los torbellinos bajan bien los escudos mientras está todo el resto puesto en el campo, ¿sabes? En plan, la ulti de Venti, la ulti de Ganju, la ulti de Diona haciendo daño, ¿sabes? Lo que se llama Morgana, ¿no? No, Morgana es con Mona. Que de hecho, Mona tiene una pasiva en la ulti que aumenta el daño del equipo y tal. Ah, yo he pensado que Morgana era en plan como un perma ulti, ¿sabes? No, Morgana es un equipo que está hecho de… A priori, la core principal es Ganju, Mona, Venti y Diona. Y luego hay variantes. Vale, vale. Perdón por ser tan inútil a veces. No es meta para nada, pero es que en este abismo es Jesucristo para bajar escudos. Vale, y una pregunta, Phil, que te vas a reír cuando te haga esta pregunta. ¿Qué significa que un equipo sea meta? Significa que el daño por segundo de ese equipo está considerado dentro de, pues, el top, no sé, 15, 12, 10 de composiciones más fuertes del juego, básicamente. Ah, amigo. Es de los más fuertes a nivel sinérgico y eficiente. Vale, vale, vale. Esto, las rotaciones. Arranquemos mejor con ulti de Shingyu que no hace snapshot. ¿Sabéis qué es el snapshot? Creo que sí. Creo que es tirar una ulti y tirar una ulti de, por ejemplo, Shingyu dentro de la ulti de Bennett para que el daño, el buffo que le proporcionas se quede cuando se acabe la ulti de Bennett, ¿no? Claro, pues Shingyu no lo hace. Entonces, tú, Shingyu, puedes tirar la ulti de Shingyu cuando salga de los huevos, luego la ulti de Bennett y una vez Shingyu se posicione dentro de la ulti de Bennett, va a aplicar el buffo de Bennett sobre la ulti de Shingyu. Te lo voy cantando, si quieres. Ulti de Shingyu para arrancar, ulti de Bennett, tiramos todo de catching, ahí está. Bueno, qué tal la ulti de… Me he confundido, la ulti de Ayato, pero puedes tirarlo ahora. Ulti de Ayato y las básicas con Ayato. Ah, es verdad. Claro, claro. Era lo de Ayato primero, tío. No estoy en el círculo y eso me da como toque, pero bueno. Nada, te preocupes. Tienes buen DPS, ¿eh? Si te lo vas a hacer. Sí. Aquí, como al final, esto solo para partir la rotación, porque recuerda que ya tienes las estrellas, con lo cual, aunque no te saques las estrellas, te suelos a los huevos, ¿sabes? Estoy viendo más o menos el daño que tiene ese equipo y la cantidad de aplicación con Shingyu Ayato para los heraldos en 50 segundos. Tienes la ulti de Shingyu, así que ulti de Bennett, ulti de Ayato. Ahí está. Muy bien, tío. Ahora, combo de Ketchi. Brutal. Y ahora con Ayato, pues a reventar. Lo que puedas. Hay veces, tío, que es como que tardo mucho en cambiar los personajes. No sé si por el juego que tarda… Es como que tiene como un pequeño delay o algo. Yo es que juego con mando y tengo macros. No sé si conoces esos mandos que tienen más botones que los mandos normales. Sí, como el X-Controller y esas cosas, ¿no? Tienen cuatro botones atrás. La peña ve el mando y dice, vaya fumada, si yo no me hago con los botones de atrás. Uy, me quito. Entonces, yo cambio los de atrás. O sea, yo al principio he jugado con el mando de Play, en plan, el de Play 5. Pero… Ayato, Ayato. Ay, es verdad, Ayato. No, claro, pero la ulti la tendría que haber usado con la ulti de Bennett, ¿no? No pasa nada. En plan, vas haciendo buen DPS y ahora intenta que… ¡Joder! ¡Primer fail! Con S quedan dos, con S queda uno. Vale, ahora ya con esos dos que van quedando, solo full elementales para generar ultis. Ahora ya no te preocupes ni del tiempo, ya tienes todo. Perfecto. Ahí pone a brillar a la que chinga ahora en el combo. Ay, ay, ay. La rotación de este equipo, ¿cómo sería? Sería ulti de Diona, no elemental. Ulti de Diona. Ulti de Ganju. Elemental de Ganju, ahí sí, que te alejas un poquito. Cuando te alejas, aprovechas y tiras la ulti de Benti, que sabes que tiene un rango un poco a dejarse. Y luego, una vez ya tiraste las tres ultis y las elementales menos la de Diona, tiras el escudo de Diona y ya arrancas el combo con Xiao. Xiao el combo tiene que ser dos elementales y corriendo la ulti. Y la ulti es muy fácil, cabezazos y listo. Vamos a intentarlo, a ver si me acuerdo de todo. Te lo vas a hacer a la primera. Estos caen enseguida. Sí, a la primera. Quédate seguir al totem mientras se van acercando hacia ti. Ok. A ver. No, mientras se van acercando. Ay, mierda. Sí, nada. No, no, pero que tienes que hacer la primera sala, cabrón. Ay, mierda, no, no, soy un chupapollas, Phil. No me lo puedo creer, soy un chupapollas, tío. Hay dos vueltecitas al totem mientras se juntan. Ahí arranca combo ya. Ok. Ah. No pasa nada, no te preocupes. Mira, ya estás full. Ahí le alejas un pelín. Bueno, hay que alejarse un pelín con la ulti de Benti, a la escudo de Diona. Ah, amigo, claro, claro. Tiene sentido. Vale, ya le arrancas dos elementales, la ulti y a reventar. Cabezazo, ¿no? Sí, sí, cabezazo es muy tranquilo, o sea, esto es muy fácil. Hay que ser un dios. Ya tengo la rotación esta, porque es la misma que usas para los guardianes. La misma rotación otra vez, ulti de Diona, que ya todavía les queda un poco. Ay, me equivoco. Escudo de Diona, no tienes la ulti. Bueno, la tiraste, no pasa nada. Otra vez. Ya tienes ulti, ulti, porque como les queda poca vida, ya no... Ah, claro, para cargarles. Oh, joder. Es que, tío, es como que lo hago y después lo escucho, soy tonto, tío. El objetivo de la siguiente sala, 100%, sí que es acabar con todas las ultis para entrar a la sala 3 con ultis, ¿vale? Si vemos que no acabamos con todas las ultis, ahí sí reiniciamos en la siguiente. Aquí, la misma rotación, pero el truco está en que según actives la sala, te vayas corriendo hacia las escaleras que tienes detrás, no alante, sino detrás, esas, y dejes como un metro de las escaleras hacia ti. Y las plantas se van a poner juntitas en tu cara. Ah, ese de las plantas. Nada, tranqui, si es que este lo tengo súper aprendido, en plan... Sí, mira, ahí lo tienes. Sí, sí. No, pero no las mire. Ya las miraste. Ahí está. Sol con vaso. Sí, sí, sí. Lo tengo súper aprendido ayer, antes de ayer, 6 horas estando con las plantas estas de los huevos. Uy, que sí, lo tengo aprendido, chaval. Madre de Dios. Sí, nada, ya sabes, el objetivo es que cuando te queden una o dos plantas, full elementales para las ultis y ya está. Sí, ya está. Te cargaste una planta, le vas a poner la segunda. No, sí, la verdad es que es súper fácil esto. De hecho, tienen que ir muy cargaditos, ¿eh? Este equipo tiene que ir cargadito de ultis. Ya ves. Este está perfecto. Ahora, el otro tiene un pelín de dificultad técnica. O sea, lo que hay que intentar es que te pegue un poco porque pega mucho. Y sobre todo el tema de guardar el escudo. Ah, que no te quedaste con ultis en el de otro piece, entonces ahora está complicado porque no arrancas tampoco con ultis y está un poco... Lo ideal sería, en cuando tengas la ulti de Ganju y Venti, tirarlas juntos hacia ellos para que se les baje la vida. Y con Diona el escudo y con Xiao de PS para que se les baje la vida a los tres. Entonces, en teoría, en la primera rotación le bajarías la vida a los tres y cambian a los escudos. Hay que tirar elementales para recargar las ultis. Y cuando tienen los escudos, ni siquiera tienes que entrar con Xiao a que te peguen. Porque Xiao sabes que es de papel y se autolesiona solo y se baja vida. Sí, efectivamente. Sino que cuando están los tres, ya con la ulti de Diona, de Venti y de Ganju, con esas áreas que hay de daño entre sí, ya se terminan de bajar ellos solos. Y con Xiao, lógicamente, no me pongo con la ulti ni nada, con los eralos, con el escudo, porque si no me lo matan, literal. A ver, el escudo te va a tanquear el de Diona, pero no hace falta que tires la ulti de Xiao. De hecho, con que tires elementales de Xiao y cambies otra vez a Venti, que tiene solo 6 segundos, Xiao también tiene 6 segundos... Vas haciendo torbellinos y eso les baja el escudo, sin que tires la ulti de Xiao. Vale, vale, vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me tienes la ulti de Venti y la de Ganju ya. Tira a ver, tirando todo ya. Ulti de Diona. Aléjate un poco para la ulti de Venti. Aléjate, aléjate. Ahí está, perfecto. Ahora lo vas a juntar. La ulti de Ganju. No pasa nada, no pasa nada. El de Hidro te va a ir siguiendo, así que tú simplemente con tirar la ulti a... Vale. ¿He tirado la ulti? ¿No he tirado la ulti de Ganju? No pasa nada. Mira que bien juntitos los tenías y con Xiao estás bajando, perfecto. Guau, qué locura. Eh, para. Vale, cambia a otro ya y salte y al Xiao te lo van a pegar. Perfecto. Muy bien arrancado el combo otra vez. Muy bien, carga... Muy bien, muy bien. Lo está haciendo muy bien. Ok. Tira la ulti de Ganju en cuanto la tengas al cooldown. Ahí está. Vale, aléjate un poco y tendrás una elemental de Venti y una ulti de Venti. Ahí está. En cuanto tengas la ulti de Venti, tira la otra vez. Ahí está, perfecto. Fíjate ahora con Diona si tienes el escudo. Lo tengo. Ahí está. Ulti de Diona. Ulti de Diona, pero hacia los dos que están juntos. Ahí está, ¿no? Ahí está. Vale, ahora entra con Shiavi y hace un poco el Tart. Este, este tonto, tío. Me va a uno. No, no te preocupes. Aléjate que... Mira, ya tiene dos escudos. Ahora el Focus son esos dos que ya tienen el escudo. El de Hydro te lo vas a cargar luego. Ulti de Ganju. Acércate un poquito sin que te maten y ulti de Ganju. Mira, tienes un escudo encima. Ulti de Ganju. Ahí encima de todo. Ahora tienes mucha calma. Ahora ves tirándole elementales. Ya no tires más ultis. A ese le puedes bajar con cargados de Ganju. Vale, ya quedé cargadito, ¿sabes? Sí, ahora todos son elementales y cargados de Ganju. No, está bien, está bien. Sí. Si hace la rotación bien, está bien. De hecho, ni te tocan. Aquí es donde vienen los trucos del almendruco. Vale. El primer truco es que según le actives la sala, el combo va a ser igual. Te vayas a la izquierda del todo, no tires ninguna ulti ni nada. Y los heraldos se van enjuntando. En cuanto estén juntos, en plan de que se están besando el uno al otro, ya te digo, ya. Y sales corriendo a tirarles el combo hacia ellos, ¿vale? Vale, aquí, aquí, ahí. Ahí, pero más hacia la pared, más hacia la pared. Quédate pegando la pared. Es como lejitos, ¿no? Ahora, corre a por ello, ya están juntos. Vale, perfecto, combo. Perfectísimo, ¿ha visto que es juntito? De locas. Muy bien aplicado lo de ponerlos en fila. Te has puesto justo ahí en línea. Y ahora entras con Ayato y revientas. Perfecto, tío. Hasta que tengas ulti, tú tranquilo, no tienes prisa. Las tengo casi todas ya, ¿eh? Esto ahora va a estar muy bien porque le vas a bajar el escudo. Vale, perfecto, ahí está. En cuanto le bajes que bajarás a los dos a la vez... Buah, perfectísimo, 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 perfectísimo. Vale, locos. Buah, te lo vas a hacer en esa primera rotación, yo creo, ¿eh? Sí, espera, fila en de fila en. Tengo ya un poco la vida, que empiezan a meter corrosión y es muy molesto. Ya mataste a uno, perfecto. Vas a decir hijo de puta madre. Ulti Ayato, ulti Ayato, ulti Ayato. Ulti Ayato. No pasa nada, no pasa nada, lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Sí, ulti Ayato, ulti Ayato, ulti Ayato, ulti, ulti. Ahora creo que sin Q vas a tenerlo listo por ahí. Vale, se ha muerto la Ayato, ¿eh? Ahí, patada, ulti Novia. Vale, básicos, 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 básicos. ¡Uy, shit! Vale, el tiempo estaba bien, 8.30, estaba muy bien. Con mejor ejecución te los podías haber bajado en la primera rotación, pero eso es que le des ahí tú a muerte a sacarlo perfecto. ¿Pero has visto que se puede? Sí, se puede, se puede. Allí el combo, estos se mueven bastante. La idea es exactamente igual que el piso anterior. Es decir, que te bajes la vida haciendo un combo con Xiao a la primera, es decir, que te lo bajes nada más en la primera rotación y puedes, tiene muy poca vida y tu Xiao pega bien. Y en la segunda rotación te esfuerces muchísimo en cargar las elementales y tirárselas en cuanto puedas. Y tienes que respetar aquí también lo de la fila. Aquí no has de irte hacia un borde. Aquí, según arranques, ves a pegar al de la izquierda en fila con el de la derecha y ya. Es decir, me pongo aquí exactamente, ¿no? Mirando hacia, sí, ahí está, lo has pillado a primera. Tengo un minuto y medio. ¿Crees que podremos? Es justo lo necesario. En plan, 8.30 y 8.30 por sala es lo que es para las tres estrellas. Vale, pues voy a concentrarme muchísimo. Me concentro, me concentro, me concentro. ¡Ay, espera, espera, espera! Tengo que irme para acá. Aquí no. Ulti de ganyu, ulti de ganyu. Está perfecto, ves cómo se junta. Sí. Ulti de ganyu. O de venti, ahí está bien tirada. Está perfecto, está perfecto. Está la ulti de ganyu. Y ahora, escudo de iona y DPS con Xiao. Recuerda que Xiao es dos elementales y ulti, pero primero escudo de iona. Uy, pero se han alejado, tío, mierda. No te preocupes, ponte en fila para que se acerquen. Aquí. ¿Ves que el uno se va acercando? Perfecto. Sí, poquito a poco. Va, ulti elemental de Xiao y salte, que ya está muy low. Y arrancamos el combo. Perfecto. Vale, ulti de dion. Ya, ulti pego, ya, ya, que pierde el segundo. No pasa nada, bien, bien tirado. Ahí está, tiraste la ulti dentro, muy bien. Ulti de ganyu. Perfecto. Es que me entiendo en poner el fila, pero se mueven mucho, tío. Es el problema. Vale. Ya tienes las tres ultis otra vez, tíralas todas. Uy, muy cerca, ¿no? Está bien, está bien. Escudo de iona, elementales de Xiao. Ay, me... No pasa nada. Está full con Xiao, está bien, está bien. A reventar. Mira, cuando tiene el escudo, mira. Cuando tiene el escudo, mira qué rápido ha bajado el que tiene el escudo. Tiene la mitad, ya. Hostia, ya ves. Ya ves. Pero ahí te pasas el tiempo ya. Ahora sería reiniciar e intentarlo otra vez. Jefe. Después de esto, empecé a intentarlo miles de veces más. Con Phil en llamada, coacheándome. Pero no había manera. Era imposible en ese mismo momento. Mierda, 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 mierda. No pasa nada. 11, 20. ¿Dónde te vas? Ah, te te vas a dar la provincia. La primera vez es de alejarte. Claro, bien, lo ves. Te vas a dar la provincia. Con fe me dicen estos cabrones. Con fe, viva rey. Viva Jesucristo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, han bajado muy bien. Vamos ahí, bien juntito. Quedan 10 segundos. Se han puesto los escudos. ¡Ay, me la comí! ¡Ay, me la comí otra vez! Tengo la ultima definitiva otra vez. Tengo el estrellato otra vez. ¡Uy! Pues se me ha quedado tu transmisión, chaval. Ahí está. ¡Ah! ¿Lo viste? Ahí está, tío. Le saqué ahí. Al final no lo he visto. Se me ha quitado. Ha sido raro. Pero nada, de locos, de locos. Ahora se viene lo difícil, eh. ¿Vale? Ulti de Diona. Elemental y ulti de gaño. Elemental y ulti de 20. Es que lo tiras muy rápido, tío. Esa es la locura. Escudos de Diona. Danzas de Xiao. Ulti de Xiao. Y a pegar de hostias. Se te han separado un poquito. Pero... Se ha bajado ya media vida. Sí, sí, sí. Te lo haces, tío. A la primera. Verás. A ver, a ver. Ahora se van a separar otra vez. Trice ha juntado otra vez. Elemental y Xiao. Ulti de Xiao. Cabezazos. Te quedan 58. Nada, nada. Sobradísimo, tío. Sobradísimo. Ahora tienen que juntar. Aunque diría yo que sí lo van a hacer. Claro, con fila india. Con la ulti de 20. Con la ulti de... Bueno, de gaño y de Diona. Con un poquito de cargados. Dashes. Más ulti de 20. 30 segundos. Nada, lo tienes, tío. Que me dieron. Ay, me metí en el cooldown. Oh. Uy, 19 segundos, ¿eh? Él. Ah. Te meto toda la presión del mundo. ¿Qué te salta? Jeje. No, no. Sí, sí, no, sí. Sí. Te lo has hecho. Te lo has hecho. ¡Cállate! No. No. No, no, tío. A la puta primera. Pero sí. O sea, en el contador yo he visto 6.59. What the fuck, chaval. Tío, he feleado a Mazo porque me he puesto súper nervioso, tío. Hostia, pero se le ha hecho la primera. Qué locura, tío. Pero aquí no acaba la cosa. Hay una segunda parte donde me carrilea todo el abismo entero. Si queréis verla, tenéis que llegar a 2.000 likes antes de que pasen 24 horas. Y esa parte estará pública. ¡Stooooop!